Música Música Lo que pasa arriba con el río es que han habido muchas talas de árbol y muchos incendios forestales. Entonces por la seca el río ha reducido su cauce. Yo he estado en todas las fuentes hídricas y he estado allí abajo por la zona bananera, por donde baja el río frío, como lo dividen para toda parte y la contaminación tan terrible, entre más abajo más contaminación tenemos allá. Música 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 El agua de la Ciénega viene de la sierra, una parte, porque la Sierra Nevada baña siete ríos y de este lado también se comunica con el río Magdalena. Bueno, la Ciénega ha venido teniendo una crisis, el mar se comunicaba directamente con la Ciénega y cuando la carretera bloquea hubo un impacto ambiental, en el mismo día no lo hubo, pero fue como cuando una persona está enferma, no se muere el mismo día, pero está sufriendo. Y nosotros acá, Julio Zaguadi, Río Frío, Mamón, Carital, La Unión, todas esas personas dependen de este río. Esta quebrada desemboca en el río frío, como a dos kilómetros y medio de aquí. Con el tiempo le he visto el cambio en que se ha mermado mucho la fuente de agua. Ha venido en decadencia por las talas. El río frío es un río abundante en agua, profundo. Anteriormente era más ancho que ahora, porque se ha ido cerrando. La desembocadura, la cala Ciénega también era profunda y ancha. Y había una cantidad de especies, el mico, el aguacamaya, el loro. Son cosas que ya no se ven. Son cosas que ya no se ven. Yo diría que es una amenaza, porque mira, cuando se nos convierte este río en una creciente súbita, llegas hasta allá arriba, nos da pesar, porque cuando el río llega allá abajo, daña a todas las comunidades aledañas, que es porque se mete y les daña a todos. Anteriormente, no todos los actores eran tan conscientes, pero frente a todas estas temporadas secas bastante crudas, o temporadas invernales también fuertes, ha hecho que los productores y la población en general le den mucho más importancia al tema del agua. Si no hubiéramos hecho nada, todo sería un desastre, la quebradita llena de basura. Hay que concientizarlos más y traerlos aquí para que vean el arduo trabajo que es darles agua limpia a ellos. Lo que se está haciendo en la última década, de llevar a las personas de la parte alta a que revisen cómo se comporta la dinámica del agua en la parte baja y viceversa, me parece que es un primer paso para esa concientización. Porque los niños son parte de la educación por cada persona y cada familia. Y ellos estudian en el colegio, van siendo multiplicadores, son como las hormigas. El agua junto al suelo son los dos recursos naturales principales necesarios para el desarrollo de nuestras actividades productivas. Si bien el suelo ha presentado algunas dificultades, hay alternativas de manejo, pero frente al uso del agua no hay alternativa. Entonces la transformación del agua es integral, tanto para nuestras actividades económicas, para nuestra vida. El agua se transforma en fuente de vida para todos. Es fundamental encontrar los puntos comunes en los que todos podamos beneficiarnos del recurso, así como también definir las acciones que podemos implementar todos para mejorar la situación del agua. Si todos nos unimos, sí podemos recuperar el río. Claro que se puede generar el cambio para la conservación del planeta, claro que sí. El agua tiene dos factores para nosotros. Se convierte en abundancia y también se convierte en escasez, pero esa no es la idea. La idea es que el sol brille para todo, como debe ser. La idea es que el sol brille para todo. Gracias.